Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Mamá Nancy. En el día de hoy la Mamá Nancy me dijo, Doña Paisa, enséñales a los suscriptores del canal y a todos los que entran a nuestro canal a hacer un plato muy especial, cazuela de fríjoles con leche. Sí, señor, les voy a enseñar. Pero antes queremos saludar a Natalia Sepúlveda. Hola Natalia, ¿cómo estás? Úrsula Correa, Dulce Pai, una niña que nos escribe desde Chile. También está en el canal acompañándonos. Jennifer, Arevalo, ¿cómo está Arevalo? Bueno, les voy a contar lo siguiente. El platillo de hoy es muy especial. Pongan mucha atención lo que les voy a mostrar. Aquí están los ingredientes. Primero que todo tenemos tocineta picadita, como la pueden ver esta picadita. Yo le pegué una cocinadita y luego la piqué así y luego le pegué una fritadita. Miren qué rica que está. Tenemos cebollita larga picada muy finamente. Aquí la pueden ver. Tenemos un pitico de perejil picadito. Pimentón rojo. Ajo picado. Cebolla cabezona muy finamente picada. Cilantro muy finamente picado. Leche. Aquí tenemos los fríjoles, pues. Vea, esos frijolitos, ¿qué fue lo que hicimos? Vea, los pusimos en remojo desde el día anterior. Luego se pusieron a pitar. Y también les eché una hojita para que uno no se enferme con esos fríjoles. Y les eché una hojita de laurel para ponerlos a pitar. Entonces aquí los tengo pitaditos. Ustedes se fijan que les queden bien blanditos, bien blanditos. Y que queden así de sequitos. Pues que no van a quedar llenos de agua ni nada. Esto es una tacita de frijoles que remoje. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer este guiso. Ya inmediatamente vamos a preparar un guiso. Con todas estas cosas que tengo. Bueno, vamos, aquí tengo aceitico calentando. Entonces vamos a hacer la cebollita cabezona. No lo voy a echar, tengo como mucho, no lo voy a echar todo. Bueno, sí, tengo la toda. Y ahora me quito que guarda. Cebollita cabezona. ¿Tendrá que tiene la cebollita cabezona? Espérenme un poquito de sal. Tengo la cebollita cabezona. La voy a dejar un ratito ahí, que se marchice un poquito. Bueno, ahora le vamos a agregar la cebollita larga picadita. La agregamos ya después de tener un rato la primera. Ahora vamos a agregar la cebollita larga picadita. Acá por un ladito lo voy a ir agregando el ajito picadito. Y me vaya a ir matando también. Vamos a agregarle el pimentón. Bueno, ¿cómo les parece que entre los ingredientes que mencioné ahorita? Se me olvidó el tomate. Debe ser tomate sin cáscara y sin semillas. Lo voy a agregar de una vez. Ya saben que hay que echarle también tomate. ¿Coyeron? Vamos revolviendo. Lo vamos a agregar. Ya lo dejamos un ratico. Lo vamos pausando, pausando. Lo vamos revolviendo. Lo voy a agregar cilantro. Esto es ya el buen cilantro. Buen cilantro. Buen cilantro. Buen cilantro. Buen cilantro. Y también tengo un poquito de perejil rollo. Lo voy a agregar un poquitico. Tengole todo esto. Lo dejamos ahí que se siga cocinando. Yo lo voy a echar otro poquito de aceite. Porque siento que me falta como un pitico de aceite. Ahora le vamos a agregar... Este no es tocineta esa que venden en el supermercado, no. Es tocino que uno va y lo compra allá donde con el que se hacen los chicharrones que le llamamos aquí en Colombia. Le dice al carnicero, déme una tocineta que sea pues con un chicharro, no es eso. No es tocino ese que venden por ahí en el supermercado ya listo, no. Tocino de la carnicería como para ahoritar chicharrones de ese. Si me deja ahí yo le voy a echar más de eso. Se lo voy a echar todo y nada. Lo ponemos a que se sofrute bien, bien, bien. Le voy a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Espera un momentico. Bueno, acá tengo salecita y pimientica que estaba machacadita. Y lo dejamos y lo dejamos y la vamos dando vueltita. Bueno, aquí nuestro guiso ya estuvo. Acuérdense que en la lista de ingredientes principales faltaba el tomático ralladito y el pimentón verde. Pero eso sí, pues, no lo dejé lo echar porque no lo tenía. Pero, pero, pues, si ustedes quieren le echan el pimentón verde. Da más sabor todavía. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Después de 15 minutos, después de que terminé de agregar todo, llevo como 15 minutos, pero sin dejar de revolver. Hemos dicho, toca eso que eso no se les vaya a pegar. Como esto no es de teflón, se pega muy fácil. Pero ya estuvo, ahorita voy a agregar esto a los frijolitos. Bueno, ya aquí le agregué este guiso a estos frijoles. ¿Qué voy a hacer a continuación? Los dejo cocinar un momentico acá, que cojan el sabor. Acá tengo más guisito, le voy a echar este otro poquitico de guiso que tengo acá. Le eché prácticamente, sí, todo el guiso se lo eché. Quede con buen guisito esto. Miren, pues, esto es una tazadita de frijoles, no se les olvide ponerlos a pitar con la hojita de laurel. Ya, ya pues. Vamos a dejar que hiervan un ratico y que cojan bien el sabor. Y procedemos a agregar la leche. Bueno, después de 10 minuticos de dejar estos frijoles con este guiso tan delicioso, porque ya lo probé. Aquí cocinando, que sin componer menos sabores, a los frijoles le vamos a echar la lechita. Y aquí los dejamos calar otro ratico con la leche. Te van viendo, miren, ay, qué delicioso, como se ve, delicioso, ay no. Ay, yo ya quiero comer. Por eso les digo que le echen la hojita de laurel a los frijoles. Y otro consejo que les doy en el día de hoy, es que los frijoles cuando los vayan a poner a remover, los laven con un poquito de acción o detergente, lo que tengan hacia la mano. Detergente lavalosa, y los restregan bien y les sale una cosa negra que se llama hemaglutinina. También para que no les caigan pesados. Ay, ay, no vean esta delicia. Los dejé como unos 10 minuticos y los voy volviendo con la lechita. Ustedes ya verifican la sal a su gusto. Vamos a emplatar, pues, ay, no, 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 no. Acá ya hay varios que me están pidiendo. Ay, no, yo quiero probar. Pues es que yo también. Vean qué delicia. Ya voy a probar para mostrarles esto cómo sabe. Aquí estoy probando. Está delicia. Ay, vamos a ver a qué sabe. Demasiado rico. Los invito a que la hagan en su casa. Es una receta muy fácil. Hasta luego. No se les olvide suscribirse al canal de Mamá Nancy. Suscribirse. Aquí en la fotito de Mamá Nancy. Oprimen ahí y ahí le pueden dar suscribirse. Hasta una próxima. Bye, mamá.